El misionero de Cristo nos invita a que te pongas en oración Porque así si se vencen los problemas, Cristo nos da la solución Porque así si se vencen los problemas, Cristo nos da la solución La venida de Cristo ya se acerca, llevaremos los hermanos por favor Porque ahí se van a llorar y morir de dientes, y ahí nadie nos ocorra Porque ahí se van a llorar y morir de dientes, y ahí nadie nos ocorra ¡Gracias! ¡Gracias!